Un pacto para vivir, odiándonos o la sol y volviendo más En los restos de un amor, con un camino recto, a la desesperación Desde la sed de un cuento de terror Seis años así, escapando del mismo lugar y con mis fantasías Buscando otro cuerpo, otra voz Y consumiendo infiernos, para salir de vos Intoxicando y otro, y sin humor Y para toda Argentina Dice Palma se arriba, palma se arriba Y no se palma, la lista, la lista Amor, amor Si te estuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentiría ya yo No tengo sueño, de falsa vibra Tuve un golpe energético, milagro y resurrección Y eso que estaba tieso y bajo control El poder siempre manda Si para ti vente aquí, había quien va a encantarte No puedo hacerlo, hizo mi Dios Te veo un sonrojo y tiemblo, que dio otra clase en el amor Y hoy quiero dar merienda a esta superfección Y ahora, palma se arriba, palma se arriba No se palma, la lista, la lista, la lista No se palma, la lista Gracias por ver el video.